Pero hablemos de quién es Jesús Zambada García. Le llaman El Rey. Nació en Culiacán, en Sinaloa, hace 61 años. Como se lo decía, es hermano del Mayo Zambada, actual líder de una facción del cártel de Sinaloa, a la que se está peleando con los hijos del Chapo. Se encargaba de transportar cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos mediante diversos tipos de transporte, como barcos, contenedores submarinos o aviones. También utilizaba el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para el trasiego de drogas. Además, importaba precursores químicos para producir metanfetaminas. Fue detenido en octubre del 2008, en la capital del país. En abril del 2012, lo extraditaron a Estados Unidos, donde se le declaró, como ya también le platicaba, culpable de varios delitos asociados, por supuesto, con el narcotráfico. En el 2021, fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de la Unión Americana. Esta será la segunda vez que testifique en contra de una persona relacionada al cártel. A finales del 2018, participó, por supuesto, como testigo para obtener beneficios, además, en su propia sentencia en contra del Chapo Guzmán.